¿Qué es la multiorgasmia? Seguro que habéis oído hablar muchas veces de la multiorgasmia y de la capacidad que tenemos las mujeres para ser multiorgasmicas. Muchas de vosotras pues ya lo disfrutaréis normalmente, ya sabréis lo que es, pero otras muchas estaréis pensando, ¿no será un mito? ¿Es real eso de que las mujeres podemos ser multiorgasmicas? Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la multiorgasmia? Bueno, pues la multiorgasmia es la capacidad que tenemos las personas y especialmente las mujeres para poder experimentar distintos orgasmos en un mismo acto sexual. Y os voy a dar una buena noticia. Todas las mujeres, absolutamente todas, podemos ser multiorgasmicas en potencia. Pero eso sí, tenemos que querer serlo. Porque es posible que lleguemos al primer orgasmo y nos quedamos tan a gusto y tan relajadas, tan felices, que ya no queremos más. Bueno, pues eso es estupendo. Porque lo importante siempre es la calidad, nunca la cantidad. Pero si queréis experimentarlo, pues tranquilas porque también podéis conseguirlo. Eso sí, sin obsesionaros. Hay muchísimas mujeres hoy en día que, bueno, pues por consecuencia de la desinformación, acuden a consultas de especialistas porque están muy preocupadas porque quieren llegar al multiorgasmo. Y si nos obsesionamos, pues en todos los resultados, pues pueden ser los contrarios a los deseados. Así que recordad, si queréis ser multiorgasmicas podéis conseguirlo, pero sin obsesionarnos. Gracias. Gracias por ver el video.